Salgo a ver que no me pueda cansarte, mi amor Salgo a ver como puedo cansarte corriendo y corriendo Porque quiero vivir a tu lado queriendo y queriendo Este río que lleva en la sangre apura mis pasos Te imagino tenerte atrapada de nueve mil brazos Porque soy como un potro salvaje rondando tu cuerpo Y los dos cabalgando con furia en mi cielo Con las ganas de ese lindo padre rompiendo banderas Meta historia, mi amor es común, en la paz y en la guerra ¡Vamos todos! Y soy como un potro, un potro, un potro Que no te me quieras Cuando quiero alcanzar y vibrar otra vez con su hembra ¡Vamos todos! Y soy como un potro, un potro, un potro por ti desbocados Por vivir el amor simplemente la salvo a tu lado Salgo a ver como puedo cansarte corriendo y corriendo Porque quiero vivir a tu lado queriendo y queriendo Este río que lleva en la sangre apura mis pasos Me imagino tenerte atrapada de nueve mil brazos Porque soy como un potro salvaje rondando tu cuerpo Y los dos cabalgando con furia en la tierra y en el cielo Con las ganas de ese lindo padre rompiendo banderas Nuestra historia, mi amor es común, en la paz y en la guerra ¡Vamos todos! ¡Ahí va! Un potro, un potro, un potro, un potro ¡Vamos huevo! Otro va Un potro, un potro, un potro por ti desbocados ¡Ahí va! 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 Otra vez con su hembra Y solo un voto, un voto, un voto por ti desbocado Por vivir el amor simplemente y hacerlo a tu lado